Se prendió la fiesta Se prendió la fiesta La gente está gozando Cojan su pareja Cojan su pareja Todos a bailar Con el telito bandango Se prendió la fiesta Se prendió la fiesta Se prendió la fiesta La gente está gozando Cojan su pareja Cojan su pareja Todos a bailar Con el telito bandango Lo bailan las viejas y la quinceañera Al sol del tambor levantan las velas Y los barranderos todos van llegando Se toman un trago y gritan bailando Esto es para gozar, esto es para bailar Esto es para gozar, esto es para bailar Y así gozan el hoy Ciprián, Gabriel Soto Y los hermanos troncosos Oye Eduardo Ruiz y sigue siendo feliz Luis Bumán, mi seguidor número uno Javier Castañez, nuestro distribuidor Hay que sigan las fiestas, hay que sigan las fiestas Que sigan las fiestas, grita toda la gente Todos disfrutando, todos van bailando Todos vacilando del ritmo de ambiente Gritaban las viejas y la quinceañera Y los barranderos todos van llegando Se toman un trago y siguen gritando Esto es para gozar, esto es para bailar Esto es para gozar, esto es para bailar Bueno mi gente, nos vamos para San Andrés Con los amigos del balón Paúl Leito, Ronald López, Edgar de Armas Javier y Jorge Cristiano Y que lo comunique Rami Rivero, David Sánchez, Hernán Valencia Y Pedro Peño Vital Régulo Ávila Con Número López Ja, 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 ja Y Wil coaster ¡Ven a largones!